¿Qué piensa este tipo de campañas de concientización en el Día de la Seguridad Vial? Es algo bueno, es bueno que a los chicos les estén enseñando de chicos temas con respecto a la seguridad vial y es algo que todos tendríamos que aprender y llevarlo adentro, desde chiquito. ¿Todo lo que es el manejo del casco, el cinturón de seguridad de los chicos en la parte de atrás del auto? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí porque es muy interesante. Uno no lo quiere hacer pero es muy prevenir tu vida también. ¿Piensa que este tipo de campañas pueden ayudar a prevenir futuros accidentes? Muchísimo, muchísimo, pueden salvar muchísimas vidas. ¿Cuál es la participación del gobierno de la ciudad en el Día Nacional de la Seguridad Vial? Bueno, quien organizó el evento es la Asociación Argentina de Carreteras que nos ha invitado a participar tanto en la Plaza de la República, acompañando la pista del Automóvil Club Argentino, el simulador de la Agencia Nacional y nosotros estamos con un lugar donde mostramos la campaña que hemos hecho recientemente sobre peatones y también mostrando el funcionamiento de algunos elementos como son cinemómetros, con cámaras, mostrando online los lugares fijos que estamos controlando, etc. Tenemos que también decir que lo hecho en la ciudad de Buenos Aires nos llena de orgullo, se ha hecho muchísimo, los números así lo demuestran, el descenso de muertes, la estabilización por otro lado, después de los números marcan que tanto el control, los controles que se han llevado a cabo porque cabe aclarar que lo que la ciudad de Buenos Aires propicia es una política de seguridad vial. No es una medida puntual sino que es una política, dentro de esa política se encuadran muchísimas medidas, controles de velocidad, control de alcoholemia, control de estupefacientes. La ciudad de Buenos Aires hemos logrado que sea la primera ciudad en Latinoamérica en controlar estupefacientes en sus conductores, todos los controles, la readecuación del sistema de fotomultas, todas estas medidas enmarcadas en una política de seguridad vial hacen que se reflejen los números que se reflejan y la verdad que estamos muy contentos del trabajo realizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!